Módulo número 10 Plan de estudios de la especialidad en medicina interna Paniculitis y trastornos de la grasa subcutánea Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, Habana, Agosto de 2021 Contenido Enfermedad de Weber-Chistian Paniculitis sectal sin vasculitis Paniculitis sectal con vasculitis Lipotrofia Paniculitis En este término se agrupan los procesos que cursan con inflamación del tejido celular subcutáneo Susceptibles de aparecer de forma aislada o asociados a enfermedades diversas Se manifiestan como nódulos inflamatorios, dolorosos, que pueden ulcerarse La clasificación actual de las paniculitis se basa en criterios anatomopatológicos, inflamación del lóbulo o del tabique adiposo, presencia o ausencia de vasculitis Eritema nudoso Es una paniculitis sectal sin vasculitis, de patogenia desconocida, que se presenta en forma de nódulos eritematosos y dolorosos localizados en la cara anterior de las piernas que se resuelven sin cicatriz en 3 a 4 semanas Los brotes, que pueden ser recurrentes, se acompañan de fiebre, ast, astenia y atralgías Es la forma más frecuente de paniculitis y se asocia a múltiples procesos Como tratamiento se aconseja reposo y administración de antiinflamatorios no esteroideos o yoduro potásico Si se conoce el proceso causal, se debe proceder a su tratamiento específico Vasculitis nodular Eritema indurado de vacín La vasculitis nodular es una forma de paniculitis lobular con vasculitis necrosante de los vasos septales, probablemente mediada por inmunocomplejos El eritema indurado de vacín es una forma clínica especial que se caracteriza por la erupción recidivante de nódulos indurados, con tendencia a la ulceración, en el tercio póster o inferior de ambas piernas Las pruebas cutáneas a la tuberculosis son muy positivas y, mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, se han detectado fragmentos de DNA de Mycobacterium tuberculosis en las lesiones El cuadro responde favorablemente al tratamiento con tuberculos estáticos En las formas idiopáticas se administra yoduro potásico Paniculitis lobular idiopática o enfermedad de Weber-Christian Es una erupción de nódulos subcutáneos de tipo inflamatorio, sin tendencia a la supuración, que se resuelven con atrofia y fibrosis Desde el punto de vista anatomopatológico, estas lesiones no son específicas, por lo que se considera que muchos procesos incluidos en este diagnóstico en realidad corresponden a otras formas de paniculitis, necrosis pancreática, paniculitis lúpica, déficit del inhibidor de alfa-1, proteinasa, paniculitis histiocítica citofágica No tiene tratamiento específico, y si los brotes son muy intensos, se recomienda la utilización de prednisona, a dosis de 0,5 a 1 mg por kg de peso por día Paniculitis pancreática Es una inflamación del tejido celular subcutáneo inducida por la liberación de enzimas pancreáticas y ocurre en asociación con pancreatitis o carcinoma de páncreas La lesión anatomopatológica se caracteriza por la presencia de áreas de necrosis de los adipocitos, calcificaciones y escaso-inscaso infiltrado inflamatorio Los nódulos inflamatorios suelen localizarse en las piernas y tienen tendencia a la ulceración y supuración Cuadro 130, 1. Clasificación de las paniculitis según criterios histológicos Paniculitis lobular sin vasculitis Paniculitis lobular idiopática, enfermedad de Weber Christian Paniculitis inducidas, frío, traumatismo, químicos Necrosis de la grasa subcutánea Escleredema del recién nacis sistémicas, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, linfoma, dermatomiositis, infección, calcifilaxis Paniculitis pancreática Déficit de alfa-1, antitripsina Paniculitis citofágica Paniculitis facticia Con vasculitis Vasculitis nodular y eritema indurado de vacín Eritema nudoso de la lepra Fenó lepra Fenómeno de lucio Paniculitis septal Sin vasculitis Eritema nudoso Esclerodermia Nódulo reumatoide Necrobiosis lipoídica Xantogranuloma necrobiótico Con vasculitis Tromboflevitis migratoria superficial Poliarteritis nudosa Cuadro 130-2 Causas de eritema nudoso Infecciones bacterianas Estreptococo Tuberculosis Lepra Leptospirosis Tularemia Infecciones por yersinia enterocolítica Enfermedad por arañazo de gato Citacosis Otras Infecciones por hongos Aspergilosis Histoplasmosis Blastomicosis Coccidioidomicosis Infecciones por virus Cictomegalovirus Mononucleosis infecciosa Hepatitis vírica Virus de la inmunodeficiencia humana Parvovirus B19 Otras Inducido por fármacos Otras enfermedades Sarcoidosis Enfermedades inflamatorias del intestino Linfomas Carcinomas Enfermedad de B-set Otras Embarazo Cuadro 130-3 Clasificación de las lipodistrofias Lipodistrofias hereditarias Generalizadas Lipodistrofia congénita Generalizada Síndrome de Berardinell-Seyt Displasia mandíbula oacral de tipo B Lipodistrofias asociadas a projería Parciales Lipodistrofia familiar parcial Forma de Duniga Decoberling Displasia mandíbula oacral de tipo A Lipodistrofias adquiridas Generalizadas Lipodistrofia generalizada adquirida Síndrome de Lorenz Parciales Lipodistrofia parcial adquirida Síndrome de Barracker-Simmons Lipodistrofia secundaria Tratamiento antirretroviral En la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana Lipodistrofias localizadas Inducidas por farmacos Por presión Por flujos electromagnéticos Secundarias a paniculitis Idiopáticas Lipodistrofias Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades Hereditarias o adquiridas Que se caracterizan por la ausencia parcial o total de tejido celular subcutáneo La pérdida del tejido graso se manifiesta por adelgazamiento progresivo de las zonas afectadas Transparencia de los trayectos vasculares y relieve Lieve de las prominencias óseas, musculares y tendinosas Pueden acompañarse de obesidad en las partes respetadas Se asocian a diabetes mellitus precoce hipertrigliceridemia Con aumento de riesgo de arteriosclerosis La lipodistrofia generalizada congénita Síndrome de Berardinelli-Seyp Es una enfermedad autosómica recesiva y de gran heterogeneidad genética Se han identificado genes responsables en los cromosomas 9Q34, BSCL1, y 11Q13, BSCL2 La lipodistrofia adquirida, síndrome de Lorenz, afecta predominantemente a mujeres y se inicia en la adolescencia Se han descrito tres variedades clínicas Idiopática, asociada a enfermedades autoinmunes y asociada a paniculitis Las lipodistrofias parciales congénitas, tipo Dunigan y tipo Coverling, presentan alteraciones en los genes que genes que codifican los filamentos intermedios de las láminas nucleares Se supone que su transmisión hereditaria está ligada al cromosoma X La lipodistrofia parcial adquirida, enfermedad de Barberker-Simmons, se acompaña de glomerulonefritis y alteraciones del complemento La lipodistrofia adquirida es, también frecuente en pacientes con sida o cientes con sida sometidos a tratamientos antirretrovirales Se caracteriza por la pérdida del tejido graso de las extremidades y la cara, con aumento de la grasa visceral y de la zona superior de la espalda Se asocia a incrementos de colesterol y triglicéridos Segundo, se recomienda tratamiento hipolipemiante para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular